El Partido Popular El Partido Popular representa candidatos solventes, candidatos que conocen perfectamente la provincia de Salamanca y candidatos que van a ser los enlaces perfectos entre el futuro gobierno de España del Partido Popular y la provincia de Salamanca. Candidatos que conocen perfectamente las necesidades, la idiosincrasia y la forma de pesar de los salmantinos y candidatos, en definitiva, que van a hacer posible, con ese objetivo que tenemos desde el Partido Popular, de un diputado más, decía, vamos a hacer posible los salmantinos aportar nuestro granito de arena para que Mariano Rajoy tenga un gobierno fuerte, un gobierno que no esté atado de pies y manos y un gobierno, en definitiva, que pueda dar solución a los graves problemas que tiene planteado el país. Nosotros nos vamos a dedicar a lo fundamental. Sería una ofensa a los españoles y a los salmantinos si nos enredáramos en cuestiones que en este momento no son las sustanciales. Lo sustancial en este momento es lo que preocupa realmente a los salmantinos, que es el empleo, que es la crisis económica, que es encontrar solución a sus problemas diarios. Por lo tanto, nuestro eje central en esta campaña va a ser ofrecer a los salmantinos nuestras propuestas, nuestras soluciones, centradas básicamente en la creación de empleo, en la crisis económica, en la generación de oportunidades para los emprendedores, muy especialmente pensando en los jóvenes de Salamanca, en sectores tan perjudicados como los autónomos o los agricultores y que hay un mensaje central de nuestra campaña, que por mal que estén las cosas, no es la primera vez ni que Salamanca ni que España ha salido adelante y que tengan la seguridad que el Partido Popular, toda esta candidatura, más todos los compañeros que se presentan en España, vamos a trabajar fuerte para, como siempre, sacar a España adelante y salir también Salamanca adelante. Por lo tanto, nuestro centro va a ser el trabajo por el empleo, por las preocupaciones de los salmantinos, con la seguridad de que saldremos adelante. Espero que a lo largo de estos días de campaña vayamos desgranándoles nuestras propuestas, espero tener, como siempre, la ayuda y la complicidad de los medios para que puedan llegar claras nuestras propuestas a los salmantinos y espero también una campaña centrada de verdad en las preocupaciones de los españoles y de los salmantinos. Gracias. 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 Gracias.